¡Hola amigos! Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy estamos emocionados al abordar un tema que es fundamental para la calidad de vida y la satisfacción personal. La sexualidad es una parte integral de la experiencia humana y desempeña un papel crucial en nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestra autoestima. Sin embargo, en la sociedad actual, hablar abierta y honestamente sobre la sexualidad todavía puede ser un tabú para muchas personas. Según un artículo publicado por El Confidencial, existen 5 pasos para gozar de una vida sexual plena. Así que si estás interesado en mejorar tu vida sexual, aprender a comunicarte mejor con tu pareja, descubrir nuevas formas de explorar tu intimidad y obtener consejos prácticos para superar los obstáculos comunes en la vida sexual, este video es para ti. Pero antes, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ah, y no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Eliminar traumas. Es esencial reconocer que, aunque algunos de nosotros podemos disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria sin barreras psicológicas, hay muchas personas que se enfrentan a pensamientos perturbadores o experiencias pasadas que interfieren con su capacidad para relajarse y disfrutar del sexo. Las estadísticas y estudios demuestran que estas barreras psicológicas son más comunes de lo que podríamos pensar. Estos obstáculos pueden manifestarse de diversas maneras y varían de una persona a otra. Estos traumas psicológicos, como a menudo se les llama, pueden bloquear el deseo de tener relaciones sexuales, dificultar el inicio de las mismas o interferir en la capacidad de sentir placer pleno durante el acto. Un primer paso fundamental para avanzar hacia una sexualidad más satisfactoria es abordar estas interferencias psicológicas. Esto puede requerir la ayuda de un terapeuta, sexólogo o psicólogo especializado. 2. Tener buena salud. Es importante aclarar que la afirmación de que el sexo está totalmente en la cabeza es una simplificación excesiva. La sexualidad humana es un proceso complejo que involucra una interacción entre factores físicos y psicológicos. La función sexual es el resultado de una sinergia entre varios sistemas del cuerpo, incluyendo los genitales, las hormonas, el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. Las disfunciones sexuales pueden tener un origen físico, como problemas hormonales, daño en los nervios férmicos, enfermedades cardiovasculares o efectos secundarios de ciertos medicamentos, como los antidepresivos y recaptadores de serotonina, que pueden disminuir el deseo sexual y la capacidad orgásmica. La relación entre la salud física y la sexualidad es innegable. Un sistema cardiovascular saludable es fundamental para el flujo sanguíneo necesario en los genitales durante la respuesta sexual. Además, mantener una buena salud física, que incluye mantener un peso adecuado, evitar el tabaco y la obesidad, y llevar un estilo de vida activo, puede contribuir en gran medida a la satisfacción sexual. 3. Conocerse a sí mismo La noción de conocernos a nosotros mismos en el contexto de la sexualidad es un tema profundamente relevante que merece una exploración más detallada. Aunque a primera vista puede parecer de obviedad, se vuelve más profundo y científico cuando consideramos los aspectos complejos de la sexualidad humana. La introspección, que implica mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras preferencias, deseos y fantasías sexuales, sigue siendo una parte fundamental del proceso de autodescubrimiento sexual, tanto a nivel individual como en pareja. Para muchas personas, la sexualidad es un terreno inexplorado, ya sea porque no han tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre sus deseos o porque su experiencia sexual ha sido limitada en unas pocas parejas. Es notable que, especialmente en las mujeres, se encontró que a menudo existía una diferencia entre lo que decían con palabras y lo que sus respuestas felicidades indicaban, lo que demuestra que quizás no nos conocemos tan bien como pensamos. Un concepto igualmente interesante es el de que, en realidad, todos somos un tanto fetichistas en el sentido de que cada uno de nosotros tiene ciertas preferencias o estímulos que nos excitan de manera única. A menudo descubrimos estas singularidades sobre nosotros mismos a medida que conversamos, leemos o establecemos nuevas relaciones. 4. Abrir la mente Es cierto que en la sociedad existen concepciones estrechas de lo que se considera normal en lo que respecta a la sexualidad. Y esto puede llevar a la percepción de que las sexualidades que no se ajustan a la norma son raras o incluso estigmatizadas. Sin embargo, es fundamental comprender que la diversidad es un elemento inherente a la sexualidad humana. Y que lo que puede considerarse minoritario no debe ser automáticamente etiquetado como anormal. Es importante distinguir entre lo que es poco común o minoritario y lo que es patológico o problemático. Las parapilias, por ejemplo, son preferencias sexuales inusuales que pueden ser parte de la vida sexual de algunas personas. Pero cuando se convierten en obsesiones que afectan negativamente la vida cotidiana, puede ser un signo de un trastorno que requiere atención profesional. La clave en cualquier tipo de relación es el consenso, la comunicación y el respeto. Lo que es fundamental es que las personas involucradas estén de acuerdo en los términos de su nación y respeten las normas acordadas. Una estrategia valiosa para las parejas es el diálogo abierto y la exploración conjunta de sus deseos y fantasías. Hacer una lista de consenso y puntuar las actividades sexuales que les interesaría probar puede ser una forma de abrir la mente, fortalecer la condición emocional y prepararse para nuevas experiencias. 5. Experimentar En la sexualidad, como en cualquier otra dimensión de la vida, la experimentación puede enriquecer la experiencia y abrir nuevas puertas a la satisfacción personal. Lo importante es que estas experiencias sean consensuadas, respetuosas y llevadas a cabo de manera segura. Es cierto que se puede tener vidas sexuales satisfactorias y felices sin necesidad de recurrir a prácticas específicas, como masajes en punto G o juegos eróticos complejos. Sin embargo, para quienes están dispuestos a expandir su repertorio sexual y desean experimentar nuevas sensaciones y emociones, la exploración puede ser enriquecedora. La sexualidad es una dimensión compleja y personal de la vida. Y cada persona y pareja tienen sus propias preferencias y límites. La clave está en la comunicación, el respeto mutuo y la voluntad de experimentar en un entorno seguro y consensuado. Sin duda, la sexualidad es un tema vasto y diverso que podría llenar libros enteros. Y tu exploración y reflexión son un recordatorio de cuán rica y variada puede ser esta faceta de la experiencia humana. La curiosidad y la apertura a nuevas experiencias pueden llevar a una vida sensual más satisfactoria y enriquecedora. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.